hola cómo están bienvenidas a mi canal y bueno aquí les traigo esta propuesta de cómo hacer este rellenado embordado para estas flores azules está muy bonito muy fácil no te pierdas todos los pasos a seguir vamos a utilizar esta puntada que le llaman flor de margarita bueno vamos a empezar haciendo unas líneas en forma horizontal vamos a hacerlo entre cada línea dejando un espacio de medio centímetro de distancia aproximadamente y y y y y tomando la mitad de nuestra hoja de nuestra flor vamos a realizar la puntada de flor de margarita pero vamos a abarcar hasta el segundo renglón la siguiente puntada la vamos a realizar en el siguiente renglón la siguiente vamos a regresarnos en el renglón anterior en la siguiente puntada vamos a subirlo en el renglón de arriba la siguiente en el renglón anterior y y y y y y y y vamos a ir usando la misma puntada una arriba y uno abajo siempre nos vamos a basar a los renglones para que no se nos vaya chueca la puntada con la misma puntada nos vamos a ir regresando y rellenando los huequitos que nos van quedando vacíos y 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 Gracias por ver el video. Bueno, como ven aquí ya nos van dejando los huequitos porque va uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y nos vamos a continuar el siguiente renglón y seguir ya dando los vacíos. Bueno, pues aquí ya vamos a continuar nuestro segundo pétalo y como ven es importante empezar de en medio para que no se nos vaya chueca la puntada. Y vamos a tomar el primero, el segundo renglón y vamos a hacer lo que hicimos en el pétalo anterior. Bueno, pues aquí ya vamos a iniciar la otra flor y como ven le cambié el tono de azul a un tono más claro y vamos a hacer lo mismo que en la flor anterior. Entre cada renglón vamos a dejarle medio centímetro aproximadamente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como ven va uno arriba, uno abajo y aquí les quería comentar un dato. Aquí ya se me terminó mi renglón. Y lo que vamos a hacer es pasarlo al siguiente renglón, no en el mismo renglón que ya tenía mi puntadita. Me voy a brincar dos renglones. Aquí el orden es que va uno arriba y uno abajo. ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí ya tenemos rellenadas nuestras flores, ya están terminadas Con este hilo, un color amarillo, le voy a hacer el rellenado a los círculos de la flor Bueno vamos a empezar haciéndole unas líneas, vamos a dejarle una separación Siempre es importante empezarle de en medio para que las líneas no nos queden chocas Bueno lo que vamos a hacer es buscarle la perpendicular y vamos a trazarle exactamente en medio Y le vamos a hacer las líneas que le hicimos al principio Y nos tienen que quedar estos cuadritos Lo que vamos a hacer a continuación es con unas puntaditas vamos a ir agarrando Todas las vértices de nuestros cuadritos Ya quedaron bien sujetados nuestros cuadritos para que no se nos muevan los hilos Y a continuación vamos a hacerle los contornos a cada uno de nuestros pétalos Y también vamos a hacerle la circunferencia a la ruedita amarilla De una forma continua vamos a ir entrelazando nuestro hilo Y le vamos a hacer el contorno Para el contorno estoy usando un azul más fuerte para que se vea bonito Y a la ruedita amarilla Y a la ruedita amarilla Aquí ya terminando nuestro pétalo vamos a continuar con el siguiente pétalo Le hacemos igual el mismo procedimiento el que le hicimos el anterior Acabamos nuestra flor y terminamos la circunferencia Bueno pues aquí ya tenemos terminada nuestra flor Ya tenemos nuestras flores terminadas así nos quedaron Me gusta mucho porque se ve caladita la puntada Bueno pues espero que te haya gustado no te pierdas la segunda parte De como vamos a abordar este florero Y todos esos detallitos que nos quedaron pendientes No te olvides suscribirte a mi canal Hazme una sugerencia, coméntame mi video Y también compártelo para que lleguen a más personas Gracias hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!